El tercer lugar fue para nuestro amigo Guillermo de Anda, viniendo desde Jalisco, montado en A Fabulos Night, que logra 48 unidades, dejando 18 metros en 3 tiempos, pero desarrollando nada menos que 12 puntos agregados bien a la hoja de calificación. Con el ángulo desde la mirandilla vemos cómo se acomoda perfectamente nuestro amigo Guillermo de Anda, mientras que en el rectángulo alterno obtiene 8 del primer lado, es decir, se va perfecto con velocidad y a posturamiento, mientras que en el izquierdo acumuló 4. Los medios lados fueron catalogados de 3 cada uno de ellos para llegar a 50 y con 2 de infracción conformarse con 48 puntos.